¡Buenos días! Miren, justo yo ahorita veía un letrero que decía Vizcarra, trabaja por el agro. Y precisamente para eso estamos el día de hoy de acá, para trabajar a favor del agro peruano. Y trabajamos con hechos, no solamente con promesas. Por eso es que el día de ayer en Palacio de Gobierno hemos firmado la ley que fortalece Agrobanco. Agrobanco que es la herramienta financiera de los agricultores, lo encontramos quebrado. Yo estoy en el cargo de presidente hace nueve meses y cuando asumí el cargo le dije al ministro ¿Cómo apoyamos a los pequeños agricultores que no tienen dinero para cultivar, que no tienen dinero para los fertilizantes, para el abono? ¿Cómo lo ayudamos? Está quebrado. ¿Y por qué está quebrado Agrobanco? Porque se distorsionó Agrobanco que fue concebido y se creó hace 17 años, no es de ahora, hace 17 años se creó Agrobanco y fue creado para atender a los pequeños agricultores. Pero en los últimos años se dio el dinero de Agrobanco a los grandes agricultores y lo peor de todo es que no pagaban. En consecuencia, esta institución estaba a la quiebra. Hemos trabajado a través de una propuesta, le hemos elevado al Congreso de la República, han atendido los requerimientos, todos han hecho algunos aportes y finalmente ayer firmamos la ley. Y el primer préstamo que sale ya con la ley que tiene un día, un día tiene la ley de firmada, es aquí en Lambayeque, en la Junta de Usuarios de Chancay. Chancay, Lambayeque. Chancay, Lambayeque, obviamente. Y entonces son más de un millón doscientos mil soles que lo estamos prestando como Agrobanco de manera asociativa para poder sacarle el máximo provecho. Y acá está el presidente Agrobanco. ¿Qué condición le hemos puesto? Nosotros repotenciamos Agrobanco, pero tiene que ir a los pequeños agricultores, no a los grandes. Los grandes tienen la banca privada, los grandes tienen otras posibilidades. Nosotros también. El Perú requiere inversiones grandes, medianas y pequeñas. A todas hay que ayudar. A las grandes no hay que darle dinero, porque son grandes empresas que pueden ir a los bancos comerciales y con las garantías que tienen pueden pedir el préstamo. A ellos no hay que darle, hay que darle a los pequeños, porque no tienen la garantía y es ahí donde el Estado tiene que ayudar. Entonces, pero también le hemos dicho, no es posible que Agrobanco ha tenido 50 mil clientes, o sea, 50 mil agricultores que se han prestado a lo largo del año en Agrobanco. Y ahí, revisando, hay 5 prestatarios, 5 clientes que han recibido más de 200 millones de soles. ¿Cómo puede ser eso? Y lo peor, no han pagado. Y entonces, el pequeño no tiene este apoyo financiero. Y por eso, primero tenemos que recuperar los préstamos de Agrobanco, porque necesitamos ese dinero para darle a ustedes, a los pequeños. Y entonces, esa es la tarea. Ahora, el financiamiento es un requisito, pero no es suficiente. Requerimos agua. Requerimos agua. Agua para la población. Agua para la agricultura. Y vemos aquí que el agua, en la época de lluvia, la vemos pasar directamente hasta el mar. Y no la aprovechamos. Por eso, vamos a poner la máxima prioridad y el próximo año 2019 haremos el expediente de la calzada. Vamos a trabajar ese proyecto. Nosotros decíamos que hay que hacer para inmediato empezarlo. No tiene expediente técnico. Ustedes saben perfectamente que sin expediente técnico no se puede realizar ningún proyecto. Entonces, inmediatamente, el expediente técnico es consultado y cuesta alrededor de 3 millones de soles hacer el expediente. Los estudios de ingeniería, los planos, las especificaciones técnicas, el presupuesto, todo eso es un estudio que nos demora el próximo año y que cuesta 3 millones. Inmediatamente, la orden al Ministro de Agricultura, los 3 millones para la calzada. E inmediatamente tengamos el expediente. Procederemos a la construcción de la misma a través de la solución integral que queremos dar. Nos quejamos muchas veces del daño que hace el agua. Ustedes no saben cuántas regiones del Perú, incluso del mundo, quisieran tener el agua que tiene la libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes. Lo que pasa es que nos faltan las obras para administrar bien el agua. Y eso tenemos que hacerlo. Eso tenemos que hacerlo. Y entonces, si tenemos agua almacenada y regulada, no puede haber ni un peruano, no puede haber ni un Lambayecano en general, que no tenga agua en su domicilio. El agua doméstica. Aquí estamos con el alcalde, acá estamos con el gobernador. Tenemos que dar esa prioridad. Tenemos que dar esa prioridad. Y vamos a dar como primera prioridad el agua para uso poblacional. Nosotros, como gobierno nacional, tenemos que trabajar con los alcaldes y con el gobernador para asegurar que esos proyectos, el gran proyecto, la represa, los canales, los túneles, lo hacemos nosotros, lo va a hacer el gobierno. Pero necesitamos que el gobernador y el alcalde hagan la distribución hasta las viviendas. Y esa es la forma de trabajar de manera unida. Porque si hacen la distribución, las tuberías, pero no hay agua en los reservorios, no llega nada. nosotros nos encargamos de llenar los reservorios a través de esas grandes obras hidráulicas para que tengan el agua suficiente para que el gobernador y el alcalde puedan cumplir su objetivo. Ahora, donde voy, repito lo mismo, porque es un problema de todo el país que lo vamos a solucionar. Presupuesto hay el problema que un porcentaje importante del presupuesto no llega a la obra. Se pierde por la corrupción y eso tenemos que combatir. Eso tenemos que combatir la corrupción. al dirigente que trabaje bien todo el apoyo, a la autoridad que trabaje bien todo el apoyo, pero a la autoridad o dirigente que trabaje mal, que sea corrupto, todo el peso de la ley, todo el peso de la ley. si trabajamos con honestidad y transparencia, ¿cómo no vamos a poder hacer las represas, los canales, los túneles, las tuberías? ¿Cómo no vamos a poder hacer plata ahí? Lo que pasa es que no se está trabajando de manera adecuada. Este gobierno está dispuesto a trabajar intensamente para solucionar los problemas y lo estamos demostrando. No venimos aquí con las manos vacías, venimos aquí trayendo presupuesto para los agricultores, dinero para que puedan trabajar, pero falta más, ahora faltan los proyectos y los proyectos se hacen con estudios y vamos a dar los 3 millones que requiere para la calzada. Y vengo y vengo ahorita en estos momentos antes de llegar aquí vengo de Ferreñafe donde hemos entregado casas para los damnificados. Ya hemos construido en lo que va de este año 10 mil viviendas para los damnificados. Estamos trabajando en las viviendas, estamos trabajando para la agricultura. Así es. Y tenemos que trabajar atendiendo ese problema y tenemos que verlo eso de inmediato. por eso es que necesitamos trabajar cercano a la población para que la población pueda manifestar y hacer las denuncias de lo que no está trabajando bien. Y nosotros trabajaremos, daremos el presupuesto, pero a la vez también traeremos a la Contraloría para que verifique el correcto ejecución de los proyectos. Así que eso es lo que vamos a trabajar. Apoyo sí, pero fiscalización también, porque tiene que asegurarse que la plata se gaste correctamente. Regresaremos nuevamente empezado el año 2019 para ver que los proyectos principalmente de agua estén encaminados y vendré con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento para darle prioridad máxima al abastecimiento de agua para uso poblacional. Muchas gracias y siempre trabajando por el desarrollo del pueblo. Gracias. Gobierno del Perú El Perú primero